Así somos testigos de los delicados primeros segundos en la vida de una gran águila calma. Pero ¿quién pensaría que un dulce polluelo pueda ser... ¡un asesino por naturaleza! Si compartir es querer, entonces esta águila no quiere a nadie. No hay forma de que Anaís nos haya lanzado del auto a propósito. ¿Sabes por qué? Porque todos los bebés nacen inocentes. Si piensan que todos los bebés nacen inocentes, vean estos bebés tiburón comerse entre ellos antes de nacer. Espera, tal vez lo hizo porque estaba asustada. Oye, ¿qué hacen las personas cuando se sienten asustadas? ¡Recupera la compostura! ¡Estás enloqueciendo! Ok, ¿qué hacen las personas moralmente bien equilibradas cuando están asustadas? Les mostramos lo mucho que los amamos. ¡Te amo y valoro mucho tu compañía! ¡Y eso! Está mejor. ¿Lo ves? ¡Bebé feliz! Hola, Anaís. ¿Qué estás dibujando? ¡Oh, qué bonito! ¿Esa es mami? ¿Y el señor papi? Oye, ¿y nosotros? ¿Ah, somos las flores? ¡Oh, claro! ¡Juguemos algo! ¿Quieres jugar un juego? De acuerdo. Esto se llama el escondite. Cerramos los ojos, contamos y tú te escondes. ¿Lista? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. ¡Listo! ¡No, aquí vamos! Oye, ¿a dónde crees que vas? Eso fue aterrador. Sí, bueno, al menos tu alma iba hacia arriba. De acuerdo, ya me harté de ti. Vas a regresar ahora al lugar del que viniste. Oye, ¿qué es eso? Nadie te ama. ¿Firma Gumball y Darwin? Ah, yo jamás escribiría una cosa así. Nadie te cuiere. Bueno, eso sí podría ser. ¿Qué está pasando aquí? ¡Es una trama! Escuchen, no estoy celoso. Es solo... ¿Recuerdan que al adoptar a Darwin se iluminó la vida de todos? ¿No creen que es hora de que le regalemos esa felicidad a otra familia? Y por regalo de la felicidad me refiero a Anais. Y por otra familia estoy hablando de llenas carroñeras. ¡Ah! Oye, los entiendo. Ya dejaron de ser los bebés de la casa y eso es un gran ajuste. También fue muy difícil para su padre. Pero no significa que porque hay un bebé nuevo en la casa los voy a amar menos. ¿Entonces tu amor se multiplicó? No, se dividió. Pero tomaré de la porción de su papá y que nuestro matrimonio resista hasta su universidad. ¿Qué dices? Ahora un abrazo. Esto es guerra. La guerra no determina quién va al derecho y quién va al revés. Quizá la señora mamá tenga razón. Anais no es el problema. Somos nosotros. Entonces, hay que jugar con ella. ¿Quién está ahí? Usemos caras más graciosas. ¿Quién está ahí? Ay, por favor. ¿Quién está ahí? ¡Ay! ¡Ajúda! ¡Ajúda! ¡Miréa! ¡Darona vuelta! ¡Darona vuelta! ¿Qué le hizo a nuestro cereal? Creo que está bien. ¿Por qué está haciendo esa cara? Tienes suficiente azúcar para tapar tus arterias con un par de cucharadas. ¡Ay, ya no puedo soportar esto! ¡Me están dando ataques de ansiedad! Gracias. ¡No, no, no! ¡Déjenme!